Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Antes que nada, yo quiero reiterarle la más cordial bienvenida al arquitecto Agustín Rodríguez López, quien es el vocal ejecutivo del FOBISTE, quien está aquí, como ustedes lo saben, ya lo ha anunciado, ya hemos firmado este trascendental convenio que va a contribuir a que más familias chihuahuenses cuenten con una vivienda digna. A mí me da muchísimo gusto escuchar y ver en la presentación audiovisual los objetivos de este programa. Ahora sí que música para nuestros oídos. Que FOBISTE y que el Gobierno de la República, desde una institución que sirve a los trabajadores del Estado, hable de un compromiso tan trascendente como es la redensificación de nuestras zonas urbanas, realmente es muy esperanzador. Y que sea FOBISTE el que inicie este tipo de proyectos de vivienda vertical en todo el país y que sea Chihuahua uno de los primeros estados en concretar un programa como este. Porque de los, creo, 27 estados que han iniciado las negociaciones para generar proyectos de esta naturaleza, Chihuahua es el segundo estado del país en donde concretamos el acuerdo para iniciar la construcción de un nuevo edificio de vivienda. Y debo decir, como se lo dije a Agustín hace un momento, realmente el programa es ganar-ganar. Porque ganamos en objetivos trascendentales de la redensificación urbana una política urgente en México frente al crecimiento desordenado y disperso de nuestras ciudades que lo complican todo y que, como lo decía el arquitecto Rodríguez López, encarece todos los servicios, dificulta la convivencia, hace la vida imposible a las personas. Mucho tiempo de la vida personal y familiar se pierde en traslados. Ya no hablemos de Ciudad Juárez, donde también vamos a llevar a cabo este proyecto, pero allá también en la frontera, en donde el crecimiento desordenado de la ciudad, la dispersión urbana de Juárez, incluso se ha colocado como un ejemplo de lo que no debiera hacerse en el mundo, ya no digamos sólo en Chihuahua y en México. Obviamente, como bien se dijo, un crecimiento desordenado y una dispersión dictada por los intereses del latifundio que llevaron a las ciudades a crecer, hacia donde no tenían posibilidades los habitantes de tener servicios básicos, pero sí valor y rentabilidad las tierras que adquirieron de manera, por cierto, abusiva, sino es que en muchos casos corrompida. Por eso yo celebro que estemos aquí echando a andar este programa, este convenio va a establecer, establece en realidad las bases de la colaboración para el otorgamiento de créditos hipotecarios, esto viene a apoyar a la economía de la gente, se van a ver beneficiados, sí, mayoritariamente derechohabientes del Issste, prácticamente un 70%, pero un 30% también de trabajadores del Estado, así como población abierta más necesitada, y esto es una extraordinaria noticia, combinar el beneficio de una alianza como la que ahora estamos suscribiendo. Nosotros estamos trabajando en muchos acuerdos estratégicos, en muchas alianzas estratégicas con el gobierno federal, nos estamos poniendo de acuerdo en muchos convenios, estamos firmando ya convenios con Infonavit, también en Juárez y acá, y en otras partes, incluso hemos ido a firmar convenios con la CONAVI, traemos proyectos muy importantes de vivienda ecológica, sustentable en el Estado de Chihuahua, fruto de un convenio con CONAVI, recuperamos un fraccionamiento en Parral y construimos ahí 180 casas. Y estamos avanzando en muchos convenios de colaboración con el gobierno de la República y debo decir que vamos a avanzar mucho más, porque estamos afianzando cada vez más nuestra relación con el gobierno federal y no se diga con el presidente de la República, de quien nosotros hemos recibido respeto, consideración y digo gran convivencia plural y democrática, porque reconociéndonos en diferencias, hemos estrechado vínculos de colaboración y de amistad. Y entonces vamos a seguir generando esa dinámica con todas las dependencias federales, para ir aquí reproduciendo las oportunidades que se generan con estos programas. Y está abierta una ventana de oportunidad para los empresarios, para los constructores, para los desarrolladores de vivienda y sobre todo aquellos que están comprometidos con la vivienda vertical, porque además tenemos el respaldo de Foviste. El programa digo que es un ganar-ganar, porque recupera espacios o terrenos estratégicamente ubicados en los centros urbanos, pero abandonados, que lo único que hacen es desvanecer la imagen del conjunto urbano de un centro histórico, de un centro estratégico. Entonces recupera también terrenos que tienen que ver con lotes baldíos, desmantelados, abandonados. Vean ahorita cómo está esto. Esperemos en un año, ojalá que sea en un año, cómo va a estar este espacio aquí tan cerca de nuestra macroplaza, de nuestra plaza principal, del palacio de gobierno, del centro histórico de Chihuahua. Y cuando se genera un desarrollo así, se va contagiando a los de enseguida. Cuando se recupera un espacio urbano como este, va decantando que los que están al lado, pues le echen ganitas a lo que tienen enseguida. De ahí la importancia de recuperar predios estratégicos en las ciudades. Nosotros vamos a emprender en el Estado de Chihuahua, ya en este año, un fondo estatal muy importante para el financiamiento de vivienda vertical. A partir de dos proyectos estratégicos en la ciudad de Chihuahua y otro en Ciudad Juárez. Uno lo haremos con un terreno propio del gobierno del Estado de Chihuahua, que servirá incluso como la base del fondeo o del financiamiento, primero, del fondo, para mejorarle las capacidades de compra a partir de un apoyo en enganche a quienes participen de un proyecto muy ambicioso y muy amplio, también de vivienda vertical. Lo haremos con desarrolladores de la capital de nuestro Estado. Y luego desarrollaremos otro en Ciudad Juárez, en un terreno del Instituto de Trabajadores del Issste, porque el otro día vino el director a vendernos terrenos, anda vendiendo terrenos por todos lados, y le dijimos, nosotros te compramos ese de Juárez, porque queremos hacer lo mismo que vamos a hacer aquí, en Chihuahua, convocando a los desarrolladores, lo vamos a hacer allá, con el objetivo de dejar instalada, no vamos a revertir la dispersión territorial en dos años, en un año que nos queda, no, queremos dejar instalada la dinámica, sentar las bases de la dinámica de la vivienda vertical, que tiene en el conjunto del desarrollo habitacional servicios, espacios recreativos, deportivos, culturales, comerciales, y que esa dinámica establezca un referente de que redensificar es posible, de que podemos ir contra esta cultura que instaló el latifundio en nuestras ciudades. Ni más ni menos, esa es la importancia del convenio que estamos firmando. Pues bienvenido a Chihuahua, esperemos ya muy pronto concretar el de Juárez, y todos los que podamos más, acá nos estamos afinando cada vez más con la 4T. Así que vamos a echarnos para adelante. Hasta luego.